El Centro Poblado de Nuestra Señora de la Natividad cuenta con un nuevo alcalde, Miguel Ángel Flores Sintecala, juramento al cargo. En este periodo tendrá José Soto, Beatriz Loza, Luis Poma y Yusy Condori para el Pleno del Consejo Regional. Señor Miguel Ángel Flores Sintecala, juráis por Dios, la patria y por todos aquellos quienes han confiado en usted, cumplir fielmente cada uno de los estatutos, cada una de las normas establecidas, si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, caso contrario, os lo demate. El señor alcalde impone la medalla que lo realiza como alcalde del Centro Poblado, Nuestra Señora de la Natividad. El nuevo alcalde de la Natividad señala que pedirá al alcalde Carita que el cobro por los arbitrios del Centro Poblado sea recaudado por la misma Municipalidad de la Natividad para poder generar ingresos propios. Lo que nosotros, junto con mi regidor José Soto, mi primer regidor, estamos pensando que hace la anterior gestión, pagaban el autovalú y la baja policía en el Centro Poblado de la Natividad y ya el alcalde anterior lo ha derivado acá al municipio central. Y había un ingreso, ahora nosotros no tenemos ningún ingreso. Así que con ese ingreso se podían hacer unas pequeñas cosas y queremos tratar de recuperar eso, lo que nos corresponde. Miguel Flores indicó que promoverá la integración de los vecinos, ya que por la falta de apoyo de las autoridades, no se han fomentado actividades que han distanciado la participación vecinal. ¿En la zona es el Poblado? Sí, está muy olvidado. Ustedes, si irían a Natividad a caminar, antes había deporte, antes había actividades con la población, ahora está totalmente nulo. Y ahora se acerca el día de la Natividad, que es el 8 de septiembre, y queremos realzar eso de manera, con actividades artísticas, deportivas, culturales, para que la población esté más unida y se conozca. Ahora ustedes van a Natividad, que normalmente ya no se conocen ni los vecinos, porque antes era un poco más unido, por el tema de la cultura nos conocíamos, éramos más unidos y todo, y ahora último eso se ha perdido y eso es mi primera... lo primero que voy a hacer es recuperar eso.